Con compromiso y alta exigencia, con apego a la ley, el reciente ejercicio de labores en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje ha sido de beneficio y apoyo al trabajador de avance en materia laboral a pesar de las limitantes propias de la pandemia. Así lo dio a conocer ante el Pleno reunido en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación, el magistrado presidente de este tribunal, Plácido Morales Vásquez, en su informe de labores 2020-2021, en compañía de invitados especiales de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y de William Sebastián Castillo, en representación del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. El presidente convocó a una cuarta transformación nacional. Para ello es de necesidad una reforma educativa, fiscal, energética, eléctrica y laboral. Todos los cambios son causa de resistencia, a veces hasta de los mismos beneficiarios. Pero la reforma laboral alcanzó algo no visto, el consenso entre los factores de la producción, patrones y trabajadores.